... Caídas del 1,4% de media para las plazas europeas... ...que en concreto se han limitado al 1,39% para el IBEX 35. Mañana el selectivo español arrancará desde los 9.913 puntos... ...y atención porque el analista técnico de Bolsamanía.com... ...José María Rodríguez advierte que el selectivo podría irse... ...hacia su zona de soporte que se encuentra en los 9.650-9.700 puntos. Este es el primer soporte, después estarían los 9.443... ...y Rodríguez ni siquiera descarta los 9.200 puntos. Para ver una mejora de la perspectiva técnica del selectivo español... ...el índice debería superar los 10.163 puntos. Hoy las caídas se han debido sobre todo y de nuevo... ...a esos malos datos de China que hacen siempre indicar... ...que una de las principales economías del mundo... ...puede tener un aterrizaje forzoso de su actividad económica... ...y también a Crimea porque de momento las sanciones a Rusia... ...son meramente cosméticas pero está reunido el G7 en Holanda... ...y podrían anunciarse más sanciones para Moscú. Sin embargo hay llamamientos a la calma, es el caso de Roland Kaloyan... ...responsable de Estrategia para Europa de Société Générale... ...que ha dicho en Reuters que no se le puede pedir mucho más a la bolsa... ...porque todos los países de la zona euro se han beneficiado en los últimos años... ...de un apetito por el riesgo pero se le puede dejar descansar... ...después de los grandes rendimientos de los últimos cuatro años.